Ayer les informé que fue localizada sin vida Ociel Baena, integrante del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Estaba junto con su pareja en su casa. La Fiscalía de ese Estado informó que no hay indicios de que una tercera persona haya ingresado al domicilio. Hay el llamado a que la investigación se realice con perspectiva LGBTI. Y asesinaron a tiros al subdirector de la policía de Zapopan, Carlos Manuel Flores Samezco, en una cafetería. La Fiscalía de San Luis Potosí confirmó que la voz del alcalde de Matehuala, Iván Estrada, sí es la que se escucha en audios en los que el funcionario reconoce vínculos con el crimen organizado. Marcel Ebrard anunció que se quedará en Morena, algo que hoy dijo celebrar el presidente López Obrador. Y ya están las fechas para los tres debates de los candidatos a la presidencia, 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo. Este viernes se reunirán los presidentes de México y Estados Unidos en San Francisco, California, en el contexto del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Muchísimas gracias. Hoy los saludo desde el Comité Olímpico Mexicano.